muy buenas setemaniacos estamos hoy en en plan otoño en zona de media montaña y vamos a ver una especie hoy muy típica de finales de otoño principio de invierno que es el higroporum rússula el carlé conocido en la zona de cataluña como el carlé un higroporum muy característico de esta zona es una seta tardía le gusta el frío y hoy nos encontramos en una zona donde vamos a encontrar bastantes y vamos a estudiar todos sus datos y la parte culinaria de esta seta así que nada vamos a ello presentamos al carlet higroporum rússula vamos a ello bueno aquí hemos encontrado unos ejemplares del higroporum rússula higroporum rússula sus sombreros son típicos de una seta cardenal con unos colores rosa púrpura y manchas finosas apreciando perfectamente su viscosidad sobre todo en tiempos de húmedo y tiempos de lluvia que tenemos unos preciosos remplares es una seta como todos los higroporum es amante del frío y la podemos encontrar bajo frondosas como las encinas robles etcétera y es una seta de otoño y de comienzo de invierno aquí estamos viendo perfectamente unos preciosos ejemplares es una especie típica y característica por su consistencia impropia del higroporum y su color vinoso predominante el significado de higroporum en griego significa que lleva agua a humedad por el carácter húmedo opuesto de este género el higroporum rússula en latín significa rojizo por su color así podemos determinar que el color de esta seta como estamos apreciando es un color rojo púrpura manchado como si tuviera cardinales o arañazos la propia seta el sombrero como vamos a ver ahora mismo es robusto y carnoso levemente mamelonado no hidrófano y puede llegar a medir de 5 a 10 centímetros de diámetro el margen excedente incurvado a enrollado y ondulado perfectamente se aprecia esta característica su cutícula es ligeramente lisa y algo viscosa en tiempo húmedo densamente cubierta por fibrillas radiales innatas de color roso púrpura vinoso sobre todo sobre un fondo blanco más oscuro hacia el disco central más pálido y con menos densidad de fibrillas hacia el margen presenta manchas púrpura vinosa muy oscura de distribución completamente irregular sus láminas como vamos a apreciar ahora son arqueadas a recta acerente mediamente apretadas blancas con tono rosado y al final manchándose de rosa vinoso acabando a un color oscuro casi igual que la cutícula estos son ejemplares jóvenes y estamos observando que son blancas con unos tonos rosados cuando se van haciendo más más viejas más adultas se vuelven color manchándose a rosa vinoso acabando un color oscuro casi al igual que la cutícula estamos viendo que son arqueadas de arqueadas rectas son más adherentes y medianamente apretadas un ejemplar perfectamente precioso el pie cilíndrico robusto estrecha ósea la base radicante y puede medir de 4 a 6 centímetros y de 1 a 2 centímetros de grosor generalmente es curvado casi todos los ejemplares vamos a encontrar el pie curvado y es de un color blanco sedoso que se te quedan restos de fibrillas en los dedos cuando lo cuando lo manipulamos es fulfuráceo o polinoso hacia la inserción manchado de color púrpura vinoso y después se oscurece y al igual que su sombrero las poradas está de este hidroforus es blanca las poras son elípticas a ovales con apículas grandes de grande alisa vale aunque puede crecer en cualquier tipo de bosque y más suave su presencia en formaciones de hoja plana en cinares roble etcétera que se desarrollan sobre sustrato básico fructifica tardíamente a finales de otoño y al principio y viernes y es una seta que le encanta bueno aquí tenemos la recolecta de hoy de estos carles del moro escalata que no son una seta frecuente se suele encontrar en grandes cantidades que ha sido nada por la casa de la seta localizable nuestro patrocinador una seta completamente desmontable muy práctica para llevar en el bosque y con la que podemos hacer una salida espléndidas para buscar esta seta como vemos parece pequeña pero ahora mismo llevaré como unos cinco kilos de setas dentro y todavía tenemos espacio una cesta bastante bastante asequible muy utilitaria muy cómoda y muy práctica y no pesa absolutamente nada recordad que la podéis encontrar en la casa de las setas a un precio excepcional por ser suscriptores del canal youtube se tamaña aula aquí tenemos nuestra recolección en esta espléndida seta donada por nuestro patrocinador la casa de las setas